Hola a todos mis FAPI amigos, bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy hablaremos de una actriz, la cual debutó en el año 2012, cuando recientemente había cumplido sus 18 años, viéndose así la gran decisión que ella tenía al dedicarse a esta profesión. Ante ustedes, Alice March, una modelo, la cual se retiró en el año 2018, dejando así un total de 6 años activa dentro del mundo de esta industria, pero gracias a que la modelo, acabó grabando con muchas grandes productoras, esto nos acabó favoreciendo para que pudiéramos ver todo el potencial que acabó teniendo. Antes de comenzar, se explicarán las reglas para poder calificar estos videos. En primer lugar, se checará la historia que nos están contando. En segundo lugar, las diferentes poses que se verán. En tercer lugar, la importancia que tendrá la actriz. Y en cuarto lugar, la autenticidad que se verá en los videos. Una vez explicado esto, comencemos. Este top va a dar inicio con una historia simple, la cual conforme vaya avanzando, va a ir tomando un muy buen ritmo, gracias a toda la curiosidad que la modelo nos acaba demostrando acá. Revisando este video, miraremos cómo Alice va a estar usando su celular, pero esta mientras realiza este acto, va a acabar viviendo como por su ventana, va a acabar pasando un señor, el cual al parecer está arreglando el jardín de su casa. Y percibiremos cómo Alice le va a acabar llamando la atención a este hombre. Así que se va a ir a esconder a un lugar, para poder espiar más de cerca a este señor. Y miraremos cómo nuestra protagonista, se va a empezar a divertir ella sola, mientras sigue vigilando a este sujeto. Y tanta va a ser la emoción que ya ganó la modelo, que va a preferir ir a su cuarto, para desquitar todas esas energías que ya ha ganado. Pero sin que esta se acabe dando cuenta, ese hombre va a entrar a la casa, y va a acabar atrapando a la modelo en plena práctica. Pero gracias a lo bien que se está mirando Alice en ese momento, este hombre se va a acercar hacia ella, y le va a ofrecer su apoyo a la modelo. Y aunque en un primer momento nuestra protagonista esté un poco asombrada, esta al final va a acabar aceptando esa ayuda. Y así entre estos dos, puedan pasar un muy buen momento. Continuamos con una historia, donde la modelo nos va a acabar demostrando, como cuando esta se encuentra en un lugar muy cómodo, esta va a acabar disfrutando al máximo, el espacio donde se esté encontrando. Ustedes mismos pueden confirmarlo. Investigando este video visualizaremos, cómo está llegando un carro a un hogar, en el cual dentro de este, se va a acabar encontrando a Alice y su pareja, los cuales al parecer, están teniendo un pequeño diálogo dentro de ese auto. Y una vez que estos dos terminaron de platicar, miraremos cómo se van a bajar, para dirigirse a la vivienda de la modelo. Y una vez que estos dos ya se encuentran en el interior de este domicilio, caeremos en cuenta cómo Alice ya está muy motivada, ya que va a estar muy cerca de este hombre. Y nos fijaremos cómo Alice, ya le está dando a entender a este hombre, qué es lo que quiere hacer dentro de ese lugar, para que así se encuentre incluso más a gusto dentro de ese domicilio. Y este hombre al ver lo afortunado que va a ser, ya solamente se va a aprovechar de esta situación, y así brindarle a la modelo, ese anhelo que tanto está aspirando tener. Pasaremos a una trama, la cual el escenario donde nos estén ubicando, no nos va a acabar defraudando, gracias a lo bien que ambos actores, van a interpretar los personajes que nos estén dando. En primera instancia miraremos, cómo va a ver un hombre en su oficina, y este va a estar hablando por teléfono, y justo cuando acabe su llamada, miraremos cómo Alice va a entrar a su oficina, ya que al parecer este señor la llamó, y observaremos cómo nuestra modelo se va a sentar en la silla, para que así empiece en una conversación, y conforme esta plática va avanzando, miraremos cómo este sujeto, le va a acabar pidiendo a nuestra protagonista, un cierto trabajo en específico, y gracias a lo buena empleada que es Alice, esta va a acabar haciendo caso a la petición, y se va a ir a sentar al lugar de este hombre, para que así se empiece a divertir ella sola, y este sujeto al ver todo el potencial que tiene la actriz, va a acabar auxiliándola con esa tarea que le acaba de encomendar, y así entre estos dos, cumplan esta actividad de manera fenomenal. Avanzaremos a una historia tranquila, en el cual la modelo ya no nos va a querer alargar la historia, directamente pasándonos, al momento que tanto deseamos mirar, resumiendo este video, solamente miraremos, cómo la modelo ya va a estar parada, y gracias a que su pareja, ya le está mostrando algo, que le está llamando demasiado la atención, miraremos cómo la actriz, ya solamente va a proceder a quitarse lo que lleva puesto, y así entre estos dos, nos acaben dando todo lo mejor del video. Aquí tendremos una historia, la cual aunque se vaya separando en secciones, algo les voy a acabar asegurando, y es que en cada nuevo escenario que nos acaben ubicando, nos van a acabar mostrando muchas cosas nuevas, esto haciendo demasiado disfrutable, todo lo que la actriz nos puede mostrar. Al momento de explorar esta trama, miraremos cómo un hombre va a estar entrando al baño, de su domicilio, y este se va a acabar dando una agradable sorpresa, ya que nuestra protagonista se va a encontrar ahí dentro, y este le va a hacer una pequeña compañía a la actriz, para que no se sienta muy sola en ese lugar, y gracias a lo bien que todo resultó, estos dos van a acabar llevando los momentos de la acción, a la habitación de este sujeto, ya para que rato después, de que nos dieron estas magníficas vistas, miraremos cómo ahora los dos, van a estar posicionados en una sala, donde van a iniciar una charla, pero este diálogo va a tomar otro giro, en el cual nuevamente estos dos, van a usar muy bien los sillones de ese lugar, y ya como una última escena, nuevamente nos van a poner en esa sala, pero ahora en un diferente día, donde gracias a todo lo que le gustó hacer la actriz, dentro de ese sitio, miraremos cómo Alice va a querer repetir la hazaña, pero ahora de una manera mejor, así que esta va a acabar convenciendo a este sujeto, de que use nuevamente esa sala, como lo hicieron anteriormente, pero ahora de una manera más que excelente, algo que va a acabar siendo muy útil, dentro de esta trama, es que desde la primera vez que veamos a la actriz, esta ya nos va a estar dando a entender, la otra vez es que ella se va a acabar encontrando, básicamente miraremos, cómo Alice se va a encontrar sentada en un tapete, y esta a su lado ya nos va a estar presumiendo, todos los juguetes que tiene para divertirse ella sola, y ya después de exhibirnos todos estos artefactos, Alice se va a ir directamente a un sillón, donde esta se va a empezar a divertir con sus juguetes, y gracias a todo el ruido que está haciendo, miraremos cómo un hombre va a acabar captando, todo lo que está haciendo la modelo, y esta ya solamente va a tener en mente, darle un mejor juguete a la modelo, con el cual se va a divertir como nunca. Prosiguiremos con una historia muy peculiar, gracias al escenario que nos van a estar concediendo, esto haciendo más satisfactorio, todo lo que nos van a estar presentando, el contexto de este video nos va a mostrar, cómo Alice va a estar caminando por un bosque, ya que al parecer esta quiere ir de acampamento, y conforme esta vaya caminando, se va a acabar topando con un hombre, el cual le va a ofrecer su ayuda a la modelo, para que pueda encontrar el lugar que está buscando, así que Alice muy feliz va a acabar aceptando, y checaremos cómo estos dos se van a empezar a encaminar juntos, hasta llegar al destino deseado de Alice, y este hombre muy caballeroso, va a acabar ayudándole a la modelo, a construir su casa de campaña, y comprenderemos cómo nuestra protagonista, va a acabar queriéndole agradecer a este sujeto, por lo cortés que ha sido durante todo el viaje, y Alice ya va a tener muy seguro, cómo valorar toda esa asistencia de este hombre, así que ya sin pensarlo demasiado tiempo, Alice va a acabar dándole inicio, a todas nuestras escenas favoritas, en diferentes zonas de ese bosque. Nos moveremos con una historia, la cual rápidamente la modelo se ganará toda nuestra atención, gracias al gran panorama, que la actriz nos va a estar concediendo, y indagando en esta trama observaremos, cómo Alice se va a encontrar al lado de un piano, y esta ya nos va a estar modelando, presumiéndonos así un conjunto de ropa, el cual le va a quedar fenomenal, y ya después de esta mini escena, ahora sí nos van a acabar pasando al escenario central, donde aquí nuestra protagonista nos va a seguir modelando, pero de una manera más cautivadora, y ya después de todas estas extraordinarias tomas, miraremos cómo la pareja de la modelo va a acabar llegando, y este también al impresionarse, con lo bella que se va a estar viendo Alice, este ya solamente se va a dirigir hacia ella, y así empezarle a dar un gran uso a esa habitación. Retomando este listado miraremos, cómo nos van a poner en una historia muy calmada, en el cual aunque en un principio no lo parezca, la modelo nos va a acabar enseñando, muchas cosas que seguramente adoraremos, averiguando lo que sucede en esta trama, vamos a revisar cómo Alice, se va a encontrar sentada en un sillón, ya que esta la van a estar entrevistando, pero gracias a la seguridad que va a tener la modelo, miraremos cómo esta va a estar respondiendo todo de manera correcta, esto haciendo que el entrevistador rápidamente, se acabe ganando mucho la atención de la modelo, por lo cual va a empezar a subir la intensidad de las preguntas, hasta tal punto en el cual, miraremos cómo Alice se va a acabar poniendo muy energética, y este señor va a acabar aprovechando este momento, para que así llame a otro señor, y este entra a la habitación, y este al verlo entusiasmada que ya está la modelo, ya va a acabar sabiendo para qué fue convocado ese lugar, y así le puede acabar ayudando a nuestra protagonista, en todo lo que acabe teniendo en mente. Después de ver tantos videos, te estarás preguntando, ¿qué historia se ubica aquí? ¿Y por qué? Pues te diré, para mí este video se lleva esta posición, porque considero que tiene una trama simple, además que desde mi propio punto de vista, este es el escenario que mejor va a acabar usando la actriz, dentro de todos sus videos, esto ya solo dando unos indicios, de que toda la acción que estaremos mirando, no va a tener ningún tipo de pierde, y adentrándonos en este video miraremos, como Alice va a estar estirando en un gimnasio, mientras le hace una pequeña plática a un hombre, el cual también está ejercitando, pero miraremos como nuestra protagonista, ya está provocando este sujeto de cierta manera, por lo cual este sujeto va a dejar su entrenamiento, y va a preferir ayudar a la modelo en su rutina, por lo cual estos dos, se van a ir directamente, hacia unas máquinas de ese gimnasio, para así darle a esas máquinas un uso muy formidable, y ya después de esos increíbles momentos, miraremos como ahora la pareja, ya se va a estar encontrando en otro gimnasio, donde de igual manera estos individuos, van a acabar volviendo a usar de manera excepcional, todos los instrumentos que van a tener dentro de esa zona, y así dándonos un show, demasiado atractivo para nosotros, un video con una historia sencilla, la cual los dos escenarios que nos estén dando, van a acabar siendo demasiado bien utilizados, además de tener en cuenta, que gracias a lo bien aprovechado, que se emplearán todos los objetos, que están alrededor de nuestra protagonista, esto solamente ayudándole, a que nos muestre muchas poses, las cuales seguramente disfrutaremos, lo hace sin dudarlo, el puesto número 1, no te olvides de suscribirte a mi canal, si te gusta mi contenido, además de compartirlo con la gente, que creas que le puede interesar, sin nada más que decir por el momento, buenas noches, que sus gansos descansen.